Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Saldremos mejores con Inés Hernán y Nerea Pérez de las Heras. Por fin estamos de vuelta como os hemos echado de menos. Buenas, buenas en este miércoles 2 de febrero. Inés Hernán, compañera, y yo volvemos cargadas de anticuerpos de la Omicron, de la Delta. Nuestro sistema inmunológico es en este momento un bufé libre de anticuerpos. Correcto, entraron por la ventana, por la puerta y, ¿por qué no decirlo? Por la vagina. Yo he ingerido Oritron por todos los orificios de mi cuerpo. Oritron, 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 por todos los sitios, por la puerta de la ventana. Bueno, aquí estamos en Podium Podcast, nuestra casa. De casa vamos a hablar hoy bastantito. Eso nos interesa bastante, el hogar, home. Se acaba de aprobar en el Consejo de Ministros la ley de vivienda, ya nos extenderemos más adelante. Ahora mismo, nada, es que nosotras te traemos la última hora. Con control de precios en zonas tensionadas, lo cual nos interesa, porque nosotras vivimos siempre en la tensión. Sí, vivimos siempre en la tensión, sobre todo tú. Viene la compañera, la compañera viene de venidor. Veo que no has cogido sol, pero vienes quemada. ¡Espectacular, espectacular! Muchas gracias por el tremendo chiste y muy grata la bienvenida, efectivamente. Muy contenta de haber visto el Levante Español, bien de cerca. Hacía mucho que no estaba en venidor. Tengo que decir que venidor es una ciudad fantástica, revolucionaria, donde el alcalde Pedro Zaragoza se cogió su huésped y vino a hablar con Franco para que autorizasen a hacer toples. Fueron los primeros toples que vivimos en España de aquellos famosos turismos suecos. Bajo el lema de Fraga, Spain is different. O sea, que yo aquí suelto este dato porque nunca está de más, un poquito más, de enriquecer el alma. Amigas, eso también es memoria histórica. Eso también es memoria histórica. Hay que apuntársela. Hombre, Fraga es bastante memoria histórica y memoria histórica. Toda España mirando a venidor, desquiciada absolutamente, polémica, lío, referéndum, la teta de la lentejuela, teta sexy, la teta útil al servicio del trabajo reproductivo, teta lactante. Yo estoy despistadísima, no entiendo nada. Yo me encantaría poder ayudarte a arrojar luz sobre todo esto porque lo que empezó como un festival de música, de orgullo patrio, de que los heterosexuales por primera vez viesen futuros candidatos a Eurovisión. Sí, hemos conseguido, o sea, el primer año que los heterosexuales se implican en Eurovisión, lo habéis hecho Regu, ¿no? No sabéis ni ver la tele. Por no saber los heteros, es que no sabéis ni ver la tele. Pues ahí llegamos con mucha ilusión de efectivamente aportar propuestas sobre las casi 900 candidaturas de canciones que se presentaron, efectivamente, en un festival absolutamente a ciegas, que no sabíamos cómo iba a resultar y que, bueno, pues se fue enturbiando por el paso de los días por, según lo que dicen los titulares, bueno, pues un presunto resultado con el que no guardaba conformidad la audiencia, ¿no? Porque al final el voto se dividía 50-50, o sea, estaba formado por parte de un jurado de cinco miembros, dos internacionales, tres nacionales, coreógrafos, gente que está muy puesta en este mundo de Eurovisión y luego después, bueno, pues el otro 50 lo conformaba un 25 el jurado demoscópico, que era gente señalada a conciencia para representarlos, atención, esta palabra, estratos de la sociedad española, bueno, no sé cómo se podría definir mejor eso, y el otro 25% estaba destinado pues a esas personas que enviasen sus SMS y llamasen a un teléfono, que por lo visto los SMS, pues algunos no llegaban, otros regalaron SMS según qué comunidad autónoma, en fin, un despropósito. Pues la democracia, ¿qué decirte que tú no sepas? Efectivamente, entonces, bueno, a todo esto, el sábado, bueno, pues unas de las favoritas del público, que son las Tansugueiras y Rigoberta, pues se las posiciona por parte del jurado en tal punto en el que, bueno, pues aún con la votación del público no consiguen pues alzarse con la victoria y gana Chanel, que es, bueno, pues un artista que para llegar hasta ahí ya tienes que ser lo suficientemente válida y 360 como para, bueno, pues efectivamente postular a la representación en Eurovisión, que tiene unos códigos por otra parte muy concretos, y ahí ya se lía, y ahí ya se lía, ya se lía y ese mare magnum nos arrastra a todos en unos niveles en los que yo estoy y la verdad es que bastante entristecida porque, bueno, por un lado, evidentemente creo que se ha hecho un buen trabajo, creo que hay otra parte aquí en la que, o sea, desconozco porque yo no he visto circular ningún tipo de soborno, por lo menos a mi persona, yo he desempeñado mi empleo, o sea, mi trabajo como presentadora, que iba en calidad de eso, no iba en calidad, o sea, quiero decirte también hay que entender un poco la circunscripción del espacio, ¿no?, para tal, se me ha exigido de una forma muy maleducada y se me ha revocado de como una especie de trono de la reivindicación por no pronunciarme de forma directa sobre esto, yo no sé, me gustaría también conocer la opinión de cómo se pronuncia la gente delante de sus jefes, que en una conversación de bar todo el mundo tiene algo que objetar y luego después a ver quién le echa huevos a decirle al jefe, oye, tú eres un miserable, a mí págame, ¿no?, por ejemplo, y un larguísimo etcétera que al final han llevado, han enconado en cabezas de turco que no corresponden, ¿no? O sea, unas vejaciones a Chanel en la que hasta el mismísimo Jesús Vázquez con unos comentarios racistas ha dicho que, bueno, que así, a ver si ganaba Ana Mena que al menos ganaba alguien español. Una española. Y un larguísimo etcétera en el que, bueno, se ha convertido esto en una auténtica guerra civil en la que creo que las candidatas a Eurovisión, o sea, Rigoberta Bandín y Tansugueira se han siempre mostrado a favor, bueno, pues de la candidata que al final ha sido electa porque se han felicitado mutuamente y ha sido una cuestión de todo el resto y entonces ahora está todo el mundo en una especie de carnicería vulgar peleándose por a ver qué titular se saca con más esto. Y yo, te voy a decir la verdad, opto por no seguir contribuyendo a la discordia y efectivamente no voy a entrar en una valoración poco menos que sintáctica de cómo era la letra de Ay Mamá, cómo es la letra de Slow Mo, porque al final, como dice nuestra compañera de redes, Susi Novo, lo que ha ganado aquí otra vez más ha sido la Miss más famosa del mundo, que es la Miss Oginia. Entonces, ha sido dantesco, está siendo dantesco este espectáculo. A toda la gente que estáis mandando cariño y apoyo, a las personas que no tenemos nada que ver con esa decisión, pues muchas gracias. Y a todos aquellos que, bueno, pues con efectivamente una insistencia en el derrocamiento de estas figuras que hemos participado en esto, pues que os den por culo. Eso es lo único que os puedo decir porque yo he ido ahí a hacer mi trabajo, el resto de personas estamos intentando mantener un tipo que se haya liado tal. En definitiva, a mí no me compete y esto está derivado, o sea, ir al gabinete de prensa de RTVE, no sé si me explico. Y ya lo habláis. Y ya lo habláis tranquilamente. O sea, entiendo el juicio popular que se ha hecho porque entiendo cómo la gente está de descontenta y solamente deseo y pido, tía, que ojalá España todos a una, como ha sido en este caso, hiciese trending topic, pues por ejemplo... Renta básica universal. Renta básica universal, las acusaciones de pederastia a la iglesia, el cómo te van comiendo los derechos y el... Que paguen los ricos los impuestos. No sé, chicos, dejad de hacer circular hate contra artistas. A mí me ha dejado perpleja al ver a gente adulta decir determinadas cosas en redes sociales contra Chanel. Muy grave. Como si fuera... Claro, es que ha habido además una confusión de los términos terribles. Como si... Se ha metido todo en lo mismo, en lo mismo. O sea, se ha hecho ahí como una especie de zumo de estos de cale, con semillas, con no sé qué. O sea, que ya era como en plan de... Se estaba manejando la corrupción, se estaba haciendo una valoración artística, una valoración no sé qué, una valoración de tráfico de influencias, todo en el mismo saco, como si todo fuese lo mismo. Parecía, además, un poco de sosiego, por favor. O sea, sosiego ante estas historias simbólicas que pertenecen al terreno de lo artístico porque parecía que Hay Mamá, que es una canción preciosa que habla además de la vivencia de las mujeres, de algunas mujeres, de la vivencia de la propia artista, era como un himno absolutamente revolucionario y emancipador. Sosiego, por Dios, ni Hay Mamá es un himno revolucionario y emancipador. Ni Slow Mo nos arrastra hasta los años 40 de la feminidad más tóxica. O sea, ni una cosa ni la otra. Eso, seguémonos. Bueno, se ha estado hablando del potencial revolucionario de esta canción, que yo tampoco. A lo mejor me arrastráis de los pelos por toda España también. Seguramente. Yo aviso desde aquí que yo soy una amargada total y a lo mejor cualquier canción que no vaya de la abolición del trabajo no me emociona. Está muy bien que las mujeres hablen de sus experiencias, pero esto de entender el tener caldo en la nevera y prestar cuidados gratuitos a la familia y demás, pues guau, no sé. Creo que sí, hay madres que tienen caldo en la nevera y otras que tienen bailes. Exacto. Como tú bien decías ayer, Nerea, que tienen un codorniu sin gas de las navidades del año pasado, como puede ser la gente que somos hijas de familias absolutamente desestructuradas. Presentar a las mamis como seres mágicos, absolutos, omnipotentes, maravillosos, nos sirve para desfogarnos en el terreno de lo artístico, pero en el terreno de lo real normalmente ha servido para justificar el trabajo de cuidados gratuitos de las mujeres. Y eso no hay que perder de vista. Y apostillo esto último, y es que, bueno, pues evidentemente, se ha elevado incluso esta queja hasta el Congreso. No te puedo creer. Junto con Podemos y comisiones obreras se presentan en el Senado como una consulta para que declare y comparezca José Manuel Pérez Tornero y aclare cómo han funcionado las votaciones, exhiba las actas notariales o lo que sea. La conclusión, como decíamos al principio, es que hemos dejado Eurovisión en manos de dos heteros. Es que es una cosa que nos interesaba solo a las maricas. Estábamos bien. Estamos bien. Nos interesaba la dentejuela, gente de Ucrania que parecía patinadores artísticos. Gracias. El tema de las tansugueiras, por favor. O sea, quiero decirte, era una apuesta brutal. Siempre en apoyo a las lenguas cooficiales. Ya es, mira, a mí personalmente me cogieron un corte fuera de contexto en el que yo iba lanzando datos entre actuación y actuación para hacer tiempo a que se montase el escenario, el cual se hacía en un tiempo récord de un minuto cuarenta y cinco. Datos de memoria. Sí, a ella, que no tenía ni pronte. Y teníamos, y entonces hay un dato, y es que Bélgica presenta durante dos años una canción con letra inventada. ¿Vale? Solo cojan ese corte para decir que yo es como ha introducido a las tansugueiras cuando acto seguido dice Alaska. Bueno, no es el caso de las tansugueiras que presentan, que es la primera vez en Eurovisión, que postula a Eurovisión una lengua cofira. O sea, todo como un nivel de sordidez, de falta de desinformación, de cortes mediáticos, y que encima esto a la prensa le ha parecido la mejor de las ideas, el poder seguir alimentando, y en vez de hacerlo sobre, articularlo sobre cuestiones importantes, hacerlo desde la más pura morralla, que a mí me da asco, y te tengo que decir, hubo una entrevista que me hicieron, Nerea, que en El Mundo, que era Inés Hernández, dos puntos, España es un meme, que me pusieron otro esto a caldo, o sea, otra sección española a caldo, y me reafirmo ahora más que nunca, después de todo esto, España es un meme. Es un meme, controlemos el hate, dirijamos el hate a las cosas importantes, por el amor de Dios, controlemos el hate con las chorradas, por favor. Amén. Bueno, vamos a hablar de cosas importantes, vamos al carrusel, que no nos va a dar tiempo a nada, que estamos aquí, enzarzadas en el Benidorm Fest, como tú a España. Saldremos mejores. Carrusel de noticias. Bueno, llevamos unas cuantas semanas de tensión, de estar con los huevos de corbata, por la posibilidad de una guerra en Europa, el conflicto entre Rusia y Ucrania, hay una escalada de tensión. Rusia hace un tiempo apostó a unos 100.000 tropas, soldados, en la frontera con Ucrania, pero de dónde viene este conflicto, nos apetece también saberlo. Lo que sucede es que en 2013 Rusia impide que Ucrania forme parte de la UE. O sea, lo que hay aquí es una lucha, un conflicto sobre si Ucrania se inclina más por la Alianza Atlántica, o sea, por la OTAN, se acerca más a la OTAN, o por Rusia. Rusia no quiere que los países exsoviéticos, que están en su zona de influencia, dentro de su tablero y de su zona de control, se acerquen a la OTAN. Ante una pérdida de control, la amenaza de que esto suceda, pues ha empezado a hacer unos movimientos militares que han inquietado a la OTAN y a la Unión Europea. Tenemos aquí toda la movida efectivamente de Crimea, que recordaréis que fue una de las... Bueno, también fue un conflicto armado abiertamente y de hecho, fíjate, he visto también los stories de Amarna Miller, algo que me ha llamado la atención. Que se ha ido de Ucrania. Se ha ido de Ucrania y dice que no se dice Kiev, que se dice Kiev o algo así. Sí, no lo he pronunciado bien, pero bueno, que Kiev es una imposición, por lo visto, rusa. Entonces, efectivamente, las garantías solicitadas por Rusia son que... O sea, incluyen la no incorporación de Ucrania y Georgia en la OTAN. Entonces, hasta entonces no van a hacer un repliegue de todo el armamento. Y recordemos aquella alianza militar que tenían de Polonia, Hungría, Croacia y otros países en los que... En los que Rusia desarrolla su influencia. Su influencia, correcto. Lo que sucede aquí es que, bueno, Estados Unidos y Reino Unido son los países que más claramente están planteando una ofensiva, no quieren de ninguna de las maneras que Ucrania se acerque a Rusia y defienden que Ucrania, bueno, pues es un Estado soberano con capacidad y potestad para decidir cuál es su papel en el tablero geopolítico. Es interesante que lo digan todo esto desde su casa, como siempre. Esto es una cosa muy interesante porque, efectivamente, me gustaría ver ese país, o sea, esa ciudad colindante, a ver lo que opinan los rusos, ¿no? O sea, cuando tú de repente te levantas y ves militarizada, ¿no? Como la franja de Gaza, bueno, pues hasta tu panadería de confianza. Entonces, bueno, por favor, un ejercicio de empatía. No sé exactamente en qué va a quedar todo esto, pero también es que, o sea, Vladimir Putin no se corta un pelo, ¿eh? O sea, Vladimir Putin te planta las tanquetas sin cortarse. Y rápidamente en la puerta de tu casa. Este señor, bueno, los ucranios están metiendo sus pasaportes en bolsitas de plástico por si acaso y buscándose refugio. Y tragándose los diamantes, sí, efectivamente. Y Putin está básicamente haciendo circular información falsa, caos, diciendo que en Ucrania hay un alzamiento de la ultraderecha, en los medios afines. Bueno, lo que suele hacer Putin, que es sembrar un poquito el caos. Sembrar un poquito el... Ser un machírulo tóxico que siembra el caos. Efectivamente. Continuamos, si te parece bien, Nerea, con, atención, una de las cosas que más nos gusta a nosotras, que es, bueno, pues esos temas que tienen que ver con el despiste, el despiste de la dictadura militar española, como que la Iglesia se abre a devolver, gracias Iglesia, desde aquí un beso, como concepto, 965 bienes que registró su nombre, pero que no le corresponden. Oh, ¿qué pasó? ¿Esto cómo fue? ¿Cómo sucedió? Una línea. La Iglesia Católica Española ha admitido que inmatriculó indebidamente al menos 965 de los 35.000 inmuebles. Es que aguántale. O sea, 935 de los... 965 de 35.000 inmuebles que puso su nombre en plena democracia entre el 98 y el 2015, amparándose en una norma franquista, AA, sorpresa, sorpresa, que se reforzó durante el gobierno de, sorpresa, sorpresa, José María Aznar, te queremos, es aquí un beso también, gracias a la facultad que le otorgó la modificación del reglamento hipotecario. Bueno, vendió no menos de 122 viviendas y fincas de las que se había apropiado de esta manera. Me encantaba porque os remetimos con muchísimo cariño a esa primera temporada de Saldremos Mejores de con la Iglesia hemos topado, en el que, bueno, pues luego los curas efectivamente solicitaban pues poco menos que limosna, ¿no? O sea, de la voluntad de todos los fieles para la construcción de esas cosas cuando no pagan de vender cosas. Para poner climatización y arreglar la gotera. Efectivamente. Básicamente lo que sucede es que entre el 98 y el 2015, en el gobierno de Aznar, la Iglesia, en todo espacio vacío que veían en un papel de título de propiedad, decían, esto es mío, esto es mío, esto es mío. O sea, se sentaron y se quedarían tan a gustos. Y una línea de mención, Nerea, antes de que se nos vaya, porque me parece bastante interesante de mencionar, es que Fiscalía, desde el lunes que salió la noticia, Fiscalía investigará los abusos sexuales a menores por parte de la Iglesia. O sea, y que se preparan más medidas por parte del gobierno para investigar todo esto. Porque ya sabéis que son, bueno, pues unas investigaciones que se están llevando a cabo ya con mucha amplitud en el tiempo y que, bueno, pues están tomando tal... Esto lo promueve la Fiscalía General del Estado con 17 fescales superiores para que remitan todas las denuncias. Bajo el lema, que me parece muy interesante, que se ha hecho de varias protestas de no más obispos encubridores. Por la cara. Ahí estamos. Os remitimos, de verdad, escuchaos el programa sobre la Iglesia, saldremos mejores que tenemos, Inés y yo, en el que tratamos en profundidad sobre temas de abusos sexuales y, sobre todo, panojita, economía, dinero que tiene esta gente, los legionarios de Cristo están en los papeles de Pandora, por ejemplo. Y además, abogados cristianos, estamos sin miedo. O sea, quiero decir, lo tenemos que decir, Nerea, porque... No digas eso nunca, por Dios, ten cuidado, que... Ten cuidado, no digas eso. No tenemos miedo porque todo eso está... O sea, que si tenemos las fuentes citadas. Hay que tener muchísimo cuidado. O sea, ir a por público primero. El país tiene una investigación en profundidad sobre los abusos sexuales en España, que, bueno, es una investigación que quizá debería haber salido de otros lugares, de otros organismos, pero bueno, viva el periodismo. Viva el periodismo y viva el agua de Madrid, del ayuntamiento. ¡Qué rica! ¡Qué rica! ¡Qué riquísima! Esto de que se hayan sentado el gobierno y la conferencia episcopal para mirar todos estos títulos de propiedad, tiene una pequeñita trampa, también te lo digo. A ver, Nerea, ¿qué tramposa eres tú? Porque, a ver, como que la Iglesia se ofrece... O sea, la Iglesia ha dicho, a ver, que hay 900 y pico que, a lo mejor, de todas estas ermitas, iglesias, pisos, sacristías, no sé qué, que pusimos a nuestro nombre, que eran un huevo, hay 900 y pico que, vale, que podemos sentarnos a hablar. Sí, pero son 35.000. A condición de que los otros 34.000 inmatriculados, pues que no se nos toquen mucho las narices con ellos, que esos, pues ya son nuestros para nosotros para siempre, ¿no? Que vamos a limpiar el patio, pero que, bueno, con una manta y otra detrás no nos quedamos. Yo con estas cosas paso auténtica vergüenza, o sea, quiero decirte, y ya no es una cuestión a nivel internacional que me imagino que estaremos en las mismas, pero es que, tía, o sea, por eso digo, el Benidorm Fest, y yo digo, pero chico, o sea, quiero decirte, asómate al patio, que cómo está. En fin, Nerea, ¿qué más? ¿Qué tenemos en los vecinos? ¿Qué hacen los vecinos? Los vecinos, pues los vecinos, que es que majos, me caen súper bien los portuguesos. A mí me gusta muchísimo ir a Portugal, mis vacaciones favoritas. El socialista Antonio Costa gana las elecciones en Portugal, renueva su mandato, va caminando de convertirse en el presidente más longevo de nuestro país vecino desde la revolución de los claveles. Bueno, recordemos que esto han sido unas elecciones anticipadas que se han celebrado porque había un desacuerdo en la coalición de gobierno y ha sido un pulso con sus propios socios, en el que Antonio Costa ha salido ganando. Opego Sánchez portugués. Opego Sánchez portugués, que a todos los que tenía a la izquierda, pues les ha echado un pulso y se conoce que ha ganado. Esto puede tener, puede, cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas. Uy, 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 si no tenemos ni barba aquí que remojar. Aquí no hay ni barba que remojar en este país. Entonces, Nerea, el pie, si te parece bien, ya pa'l tema del día. Efectivamente, como bien anunciaba Nerea, el gobierno aprueba la primera ley de vivienda con control de precios en zonas tensionadas, ¿no? Entonces, al final, la vivienda es una materia de titularidad autonómica, o sea, es decir, que queda en manos de regulaciones autonómicas, así que veremos qué pasa. A ver qué pasa. Solo me río. A ver qué pasa. Ya a ver qué pasa haciendo aquí, claro, hombre, que no se nos quede por hacer un poquito de spam a Rigoberta Bandini, por favor. Bueno, vamos a meternos en faena. Vamos a hablar de derecho a techo. Saldremos mejores. ¿Cómo me interesa esto, Nerea? Tú que eres jurista, tú que eres jurista, presentadora, cómica, que eres básicamente todo, eres la navaja suiza humana aquí andante, contante y sonante, sabrás que el artículo 47 de la Constitución Española dice que todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda adecuada. Pero dice tantas cosas bonitas, la Constitución Española es un poco, es la cenicienta, es un cuento de hadas, es una cosa de Disney, dice que la riqueza de un país está sometida al bien común, dice que todo el mundo tiene derecho a casa, es que, jo, es que tienes la Constitución, es que es tan bonita. No, y es que yo entiendo que se te llenen los ojos de lágrimas, porque sobre todo luego después ya está Isabel Díaz Ayuso para luego después preguntarte, pero que es una vivienda digna y adecuada, señores, es que no os apañáis ahí, en un cuartucho. O los que dicen que si tienes un trabajo tienes acceso a una vivienda digna, siempre 100% de las veces, a lo que nuestra ministra Montero ha contestado. Diría que aquellos que dicen que los que tienen trabajo tienen asegurada la vivienda, se nota que no recorren las calles, que no recorren los pueblos y que están fuera de la realidad. Nosotros estamos bastante en la realidad, sabemos que hay mucha gente sin casa y que hay muchas casas sin gente. Absolutamente, absolutamente. ¿Cómo es España en estos términos? Bueno, pues sigue siendo un país de propietarios, Nerea, yo no soy propietaria, tampoco postulo ni aspiro a ello, porque bueno, pues básicamente, efectivamente, Madrid es prohibitivo, o sea, Madrid estamos hablando de que las viviendas, o sea, si tú eres unifamiliar, o sea, si solamente eres una persona en la que quieres acceder a un piso, pues en unas condiciones catastróficas, a lo mejor te lo puedes permitir y además, sobre todo, porque luego después, esto es la pescadilla un poco que se muerde la cola, ¿no? Porque aquí vamos a tocar como muchos temas, el alquiler del bono joven, esta serie de cosas en las que para tú poder acceder a una vivienda, necesitas presentar, bueno, pues evidentemente unas nóminas, unos ingresos que garanticen el pago del arrendamiento mensual. Y todo esto se produce en unos términos en los que las agencias inmobiliarias que han copado los mercados, o sea, los parques inmobiliarios en las grandes ciudades por completo, aparte de llevarse unas, ¿cómo se llama esto? O sea, unos importes que no procede pagar al arrendatario, sino al arrendador en tal caso, porque es el que está haciendo el servicio, es el que está solicitando el servicio. Estamos hablando de las comisiones, las entradas... Las comisiones de cuando te dicen, págame dos meses, perdone, o sea, quiero decirte, o sea, yo estoy accediendo aquí a esta casa, yo no tendría por qué pagar nada y todos accedemos a ello y luego después la OMIC se ha, quiero decirte, pronunciado en este sentido y sigue, porque es una cosa que a no ser que tú reclames no se te devuelve, dicho lo cual... Esta es una de las puntos que quiere tocar la ley de vivienda, ¿no? Efectivamente, no, y sobre todo luego las comisiones de cara a compraventa, o sea, que le cobren un 5% al comprador por una gestión de nada, o sea, que es decirte que te hayan enseñado la casa, me parece, porque al final un contrato de compraventa, eso te lo hace un notario, no te lo hace una agencia inmobiliaria... Al que también tienes que pagar. Por supuesto. Y un larguísimo, etcétera, de mierda y de infamia en la que nos encontramos que en un país, como decía antes, como adelantaba antes, de propietarios, 14 millones y medio de hogares viven en una casa en propiedad pagada, heredada o hipotecada, frente a los 3,2 que viven de alquiler. Y aquí me siguen faltando muchos millones, pero bueno, me imagino que son parejas de... o peña que vivimos compartiendo un piso. O peña que vivimos con más gente en habitaciones y cosas de esas. Correcto, efectivamente. Esto tiene unas razones históricas. ¡Anda! Nos viene, como algunas otras cosillas, nos viene del franquismo. Ay, Nerea, es que tienes un vicio tú con Franco, cariño. No sé, a mí me gusta escarbar y siempre llegas a lo mismo, o sea, tiras del hilo, en este país tiras del hilo, y que por mucho que intentemos olvidar, pues siempre llegamos a lo mismo. Yo que vivo en el barrio de La Lipa, hasta hace poco vivía cerca de la calle José Luis Arrese, que ahora se llama, afortunadamente, Poeta Blas de Otero, porque José Luis Arrese era un facha. Era un ministro de vivienda de Franco, que tiene la célebre frase que queremos que España sea un país de propietarios y no un país de proletarios. De aquellos... Es que tenían... Se tiraban cada barra estos hijos de puta, que es que vamos... Igual hay que darse un chupito cada vez que digamos de aquellos polvos estos lodos, porque no nos sabemos bien ese refrán, pero en todos los programas sale. O sea, es que es acojonante. Es como que siempre que escargamos es como... En los años 50, los únicos que podían construir vivienda nueva pues era el gobierno y querían que toda esa gente que venía de los pueblos a vivir en las grandes ciudades, lo que hiciera fuera hipotecarse 40 años. Entonces, ese es el origen de un modelo de desarrollo urbano apoyado en la construcción constante y muy especulativo, que ha llegado un momento en el que después de tantos años pues colapsa, que es lo que pasa durante la burbuja inmobiliaria. En la burbuja inmobiliaria todo el mundo se puso a comprar como locos, los bancos daban hipotecas del 100% y un poquito más para los muebles. Y estamos volviendo un poco a ese momento, ¿eh? Sí, estamos un poco en esas, ¿no? Estamos un poco en esas porque, claro, todo esto cuando tú te vas a hipotecar interviene en varios factores y es, por ejemplo, la tasación del inmueble que, bueno, pues en ocasiones te dicen, no, ponte una tasación alta, así la hipoteca te la dan alta y luego después vosotros escrituráis por otro importe. Y una serie de pifias que yo digo... Pero, chicos, esto es flagrante, ¿sabes? O sea, como cuando, si yo a ti te digo, si tú a mí me dices, Inés, hazme una factura por este importe que mientras tanto yo, ¿sabes a qué me refiero? Así no me doy de alta de autónomos y digo, venga, genial, te la hago, pero si la ingresas a Nerea. O sea, señores, o sea, queremos decirte, podemos de ser flagrantes. O sea, quiero decirte, menos Chanel y más estar a lo que tenemos que estar. A lo que tenemos que estar, por favor. Chanel es una marca de lujo, coño. Venga, comprar o alquilar. Bueno, que el caso es que esta burbuja estalla y empieza otra burbuja. Vamos, de burbuja en burbuja. De burbujita en burbujita. Y entre 2014 y el 2019, los alquileres suben más de un 40%. Un 40, Nerea. En grandes ciudades. Nerea. Es que la gente tenemos que vivir en grandes ciudades porque curramos en grandes ciudades. Correcto. Y aquí esto está, que suba un bien básico, como dice la Constitución española, que es la vivienda, un 40% porque está en manos del mercado y que luego tú debatas esto con la peña, cualquier tema sobre la ley de vivienda, que ahora preparaos porque vais a poneros en todas las tabernas, en todos los bares y en todos los grupos de WhatsApp a hablar sobre la ley de vivienda y seguro que todo el mundo tiene un tío pelayo o un cuñado que va a decir no, porque es que el mercado se regula solo, porque a mí no me van a decir lo que yo tengo que cobrar por una cosa que es mía. Durante la pandemia, el gobierno ha controlado, recomendado, intervenido en el precio de cositas básicas como recientemente los test, en su momento las mascarillas. Sí, cosas porque si no, efectivamente, un paquete de mascarillas te costaba al principio 20 euros de 10 mascarillas. ¿Sabes a lo que me refiero? Que era que si tú dejas que el mercado se dispare, pasa lo que pasa en las grandes ciudades. Pero no olvidemos que en correlativo a ese artículo 147, tienes el 149 de la Constitución, donde te pone el desarrollo competencial de ciertas materias y ciertos ámbitos para las autonomías. Y, lamentablemente, la vivienda también queda en manos de las autonomías. Con lo cual, dependiendo del color político de cada autonomía, eso harán y eso regularán. O sea, que si Madrid era un despropósito, probablemente lo siga siendo. O cojan y digan, en lavapiés tramos máximos de hasta 2.000 euros. Pues ya está, eso es lo que es. O sea, 40 metros cuadrados, 2.000 euros, pues algo que debe ser que algunos entiendan como lógico. Bueno, continuamos, Nerea, con lo de comprar o alquilar. Ha habido un informe en el que yo solamente quiero destacar este dato para tampoco chapar mucho. Y es que, bueno, el informe concretamente es de Casa Bank Research. Dice que alrededor del 49% de los inquilinos tienen un nivel de ingresos suficiente como para comprar una vivienda. Lo hice en positivo. Bueno, el 49% de los inquilinos, el otro 5%. O sea, la mitad española a lo mejor tiene dificultades para pagar el alquiler a fin de mes. Y tienes que restringirte de cosas, de otros bienes básicos, como puede ser comida, transporte para ir a trabajar y un largo etcétera. Pero una puntualización. De ese 49%, este mismo informe, dice que solamente el 13%, o sea, es un 13% del 49%. O sea, de la mitad de la gente, un ínfimo porcentaje dispone de los ahorros necesarios para pagar la entrada, pagar los gastos de tasación, pagar el notario. O sea, todos los gastos iniciales que genera una compra de una vivienda. O sea, España es un país de propietarios, supongo que por herencias, porque no estamos en condiciones de... No estamos, pero que vamos a estar. No estamos en condiciones de comprar. Poquísima gente está en condiciones de comprar. Hay una gran crisis habitacional. El mercado inmobiliario está en manos de fondos buitre, especuladores, grandes empresas que acuerdan los precios entre ellas. Pues una serie de actores en los que vamos a profundizar más adelante. Pero es que es poco... O sea, la crisis habitacional es real. La ley es necesaria. O sea, el Consejo General del Poder Judicial se ha posicionado poniendo muchas dificultades a todo esto recientemente, antes de que se apruebe la ley, diciendo que son las autonomías las que tienen esta competencia, como tú acabas de decir. Y que, bueno, va a ser muy complicado ponerla en marcha. Absolutamente. Bueno, y Casado ha dicho que ninguna autonomía que gobierna el PP va a tener esta restricción. O sea, que no te preocupes, que si vives en Madrid y tu padre tiene siete casas, probablemente no estés escuchando este podcast. Así que relájate, que la meritocracia a ti no te afecta. Las ciudades efectivamente son uno de los paradigmas. O sea, no es que queramos ser madricentristas, pero es que es la verdad. Al final, ¿cómo buscamos la sostenibilidad del planeta? Porque en ellas, en las grandes ciudades, Nerea vive más del 50% de la población mundial. Consumen de forma directa e indirecta el 75% de los recursos naturales y generan el 50% de los residuos y emiten también el 50% de los gases invernadero. O sea, en las ciudades lo que somos es, básicamente, pues escoria, cariño. ¿Qué te voy a decir? Y también en las ciudades quienes vivimos, los jóvenes. ¿Por qué? Porque es donde tenemos, a lo mejor, una universidad donde tú puedas estudiar tu módulo de promoción de género. Porque a lo mejor resulta que en tu pueblo de Valladolid no lo dan o solamente hay universidades donde, o sea, hay circunscripciones de universidades donde solamente puedes estudiar Derecho, ADE y Enfermería. ¿Sabes a qué me refiero? Y te tienes que pirar. En las ciudades también está ese call center en el que tienes un currete precario, esa tiendita Inditex en la que tienes un currete de 30 horas con turnos que te avisan el día anterior, ese bar, en fin, pues lo que son los trabajos temporales, chuncos, precarios, pero que solo están en las ciudades que es donde nos concentramos. Añadido a esto datos, Nerea, solamente una línea que me gustaría decir, 1.126 euros es la remuneración que recibimos de media, según el Ministerio de Trabajo, 1,5 millones de personas. 1.126 euros ante pisos que son absolutamente prohibitivos y salen dentro de esos paradigmas. Porque, vamos, si no, pues que empezad aquí a copiar links de Idealista, de a ver qué casa encontráis, que vuestro salario solo suponga, o sea, que vuestro salario dé la cobertura a un tercio destinado a la vivienda. Pues si no cobras 3.000 pagos al mes, toma, esto es lo que tienes, a compartir, a hacinarte. Un tercio, o sea, que se destine a un tercio de tus ingresos a tu alquiler es más o menos lo que se considera de media que sería sostenible para que tú luego puedas pagarte la comida, el internet, el transporte y tus movidas. Pero uno de cada tres jóvenes entre 25, hagámonos una idea de cómo está la media de alquileres en ciudades como Madrid, ¿vale? Uno de cada tres jóvenes entre 25 y 35 cobra menos de 1.000 euros. La media salarial de los jóvenes trabajadores no es mayor de 973 euros. Y estamos hablando de habitaciones, ya no, ya no, o sea, ya ni siquiera de pisos, o sea, habitaciones en pisos compartidos que no las encuentras por menos de 400 pavos, 400 pavos más gastos. Yo en 2010, cuando empecé a alquilar, mi primera, o sea, mi primera habitación eran 220 euros, en delicias, 220 euros, ¿sabes? O sea, reza tu pregunta. ¿Hace cuántos años eso? En 2010, hace 12. Hace 12 años. Hace 12 años yo me independicé, que bueno, con 18 años, cariño, no me echéis tantos años. Eso está guarra. Eso soy yo. Me han dicho mis amigas, por cierto, últimamente. Oye, Nere, estás muy bien en el último. No pareces la abuela de Inés. Es lo más bonito que me dicen mis colegas. Oye, Nere, para nada pareces la abuela de Inés. Hijas de puta. Bueno, en las seis grandes ciudades donde nos concentramos la gente como en nidos de cucarachas, los pisos alquilables por un tercio del salario mínimo e interprofesional no llegan al 0,5% de la oferta. O sea, quieres decir, Nerea, no sé si estoy entendiendo bien, que no hay pisos que podamos pagar. Que no los hay. O a lo mejor los hay, pero son un 0,5. Entonces, lo que tú tienes que bucear en el boca a boca, en Idealista o en las webs esas donde alquila la peña, para encontrarlo, flipas. ¿Y si subiéramos un poquito y ya nos quitáramos totalmente de comer fuera de las cañas, de lavarnos el pelo y nos alimentáramos de ave creme? Pues si dedicáramos un 50% de un salario mínimo interprofesional a pagar la casa, pues el resultado tampoco es para tirar cohetes. En ocho ciudades, ni a costa de dejarse medio sueldo, se lograría que el portal en el que estás buscando tu pisete ofrezca más de un 2% del total de pisos que anuncian. ¡Qué suerte! Esto es cuestión de esperar. Vamos, ni la puta lotería tiene el mismo nivel de probabilidades que encontrar un piso de estas características. Y todo ello sabes de qué es fruto, cariño, de algo que tú adelantabas antes, de la especulación. Qué bien lo explica este audio. Todos ustedes son hombres de negocios, son por ello mejores clientes, son por ello mejores ciudadanos. Usted dice, ya ha dicho hace un momento, que tenía que esperar y ahorrar hasta poder pensar en tener un hogar mejor. Esperar, ¿esperar qué? A que sus hijos sean mayores y les abandonen hasta que estén destrozados y viejos. ¿Sabe usted cuánto tarda un obrero en ahorrar 5.000 dólares? No olvide esto, señor Potes, no olvide que esa pobre gente de que usted habla trabaja, paga, vive y muere en nuestra comunidad. ¿Acaso es pedir demasiado que trabaje, pague, viva y muera en un par de habitaciones con baño? Bueno, esto es una película, pero es la más pura de la realidad. No hace falta llevárnoslo a ficción. Es que bello es vivir, qué bonita. Exacto, es preciosa. Algunos actores importantes para entender el tema de la vivienda en España son los grandes tenedores, que ya hemos explicado en muchas ocasiones, que no son tenedores gigantes con los que coger los espaguetis, los fondos buitres y las empresas que controlan el mercado, como efectivamente puede ser un idealista o inmobiliarias, porque yo creo que también son bastante controladoras del mercado. Let's go. Onda, onda, buena onda. Onda, onda, buena onda. Fondos buitre. ¿Qué son los fondos buitres, Nerea? Para que la gente se entere ya de una vez por todas. Pues los fondos buitres son como una movida, o sea, una peña que se alimenta de carroña. Esto es, son organizaciones económicas de capital riesgo o de inversión libre que adquieren títulos de deuda a las empresas que están a punto de quebrar o que su solvencia está comprometida. La compran, o sea, compran la deuda por un valor inferior al que tenía para luego poder presionar y poder cobrar íntegramente el valor de esa deuda. Vosotros habéis visto en estas películas de mafiosos que de repente un mafiosillo de medio pelo tiene una deuda con otra y otro mafioso más chungo le compra la deuda porque ese mafioso más chungo es el que realmente le puede partir las piernas al que tiene la deuda. Literalmente es así. Es un poco eso, para que lo entendamos es un poco eso. O sea, te compro la deuda porque yo sí que tengo capacidad de presión a estos fondos moribundos o a estas... Te lo compro por menos de esto, que por ejemplo eso se hacía también mucho con los valores Santander, con todas las cosas de participaciones de banquia, etc. Lo que hacían era básicamente, o el Banco Popular cuando generó toda esta deuda, etc. Como no tenían capacidad de rescate, llegaban fondos internacionales que se suelen hacer. O sea, que tú coges y dices, soy inversor, quiero meter en algo. Y te dicen, vale, pues hazlo en este círculo. Efectivamente ponían pasta, rescataban la pasta de... O sea, rescataban el fondo que fuera y luego después ese fondo internacional reclamaba de forma directa a través de una sociedad como yo que sé, en plan de Lindorf, que era el que te llamaba directamente a tu casa, de se te acaban de embargar las nóminas, te acabo de embargar todo, estás desahuciado y todo. O sea, entendamos todo el entramado. La gente más chunga. En la crisis inmobiliaria de 2008 aparecieron muchos. Se pusieron a comprar bancos, a comprar hipotecas, a comprar empresas y uno de sus clientes fue la Comunidad de Madrid. La Comunidad de Madrid vendió cositas a fondos buitre. ¡Qué luches! ¿Cómo son? Tú estabas pagando determinado alquiler y de repente te enterabas de que ya el propietario de tu vivienda era uno de estos carroñeros. De estos carroñeros, porque por eso se llaman fondos buitre. Efectivamente, el nombre venía al palo. Más cosas que hemos mencionado. Pues efectivamente, portales que controlan el precio o inmobiliarias. Tenemos que decir que la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia ha sancionado a varias compañías como Lucanfine, Remax, etc. 730.000 euros a Idealista, 375.000 euros a Remax, etc. por llevar una serie de acuerdos, como si fuese un oligopolio, como si fuese la puta OPEP con el petróleo, para fijar precios e intercambiar información en el mercado de la intermediación inmobiliaria. O sea, es decir, aquí vamos a poner todos a 40 pavetes del metro y de aquí no nos movemos. Y esto es lo que pasa cuando dejas las cositas en manos del mercado. Anda, claro que sea. Es que no hay otra. Tan invisible no es la mano. Tan invisible no es la mano de Adam Smith. Adam Smith está muerto. Por Dios. Grandes tenedores. Esta ley que se acaba de aprobar les tiene muy preocupados. Son los que se van a ver más afectados por estas regulaciones que luego, como hemos repetido 18 veces, quedan en manos de las comunidades autónomas, con lo cual no sabemos muy bien cómo se van a poner en práctica. Son los que tienen más de 10 inmuebles y son los culpables principales de que en las zonas tensionadas suelen coincidir con los lugares en los que los pisos se concentran en las manos de estos grandes tenedores. En fin, que no culpamos a la gente porque sea propietaria, ni muchísimo menos. Simplemente solicitamos coherencia, que es un poco con algunas de las regulaciones que contempla esta nueva ley de vivienda recién aprobada. Regulación de los precios de alquileres, que a ver cómo queda la cosa, porque efectivamente está en manos competenciales. Realojo a familias desahuciadas y que se encuentran en situación de vulnerabilidad y o exclusión social. Y qué bueno que esos tenedores puedan ofrecer un alquiler social a familias que no tengan alternativas habitacionales, lo cual me parece como lógico. O sea, prohibición de desahucios con fecha abierta, que se empezó a hacer así a lo esto, y derechos para las personas de cara a un alquiler social. Vamos a explicar volando, pero volando, este tema del bono joven, que ha sido muy polémico. El gobierno anunciaba, un boiplatillo, que daban 250 euros a los jóvenes para ayudarles en el alquiler. Pero bueno, como no somos tontas, pues hemos visto que esto tiene bastantes papeletas de ir directamente a la mano de los arrendatarios, porque si no se regulan los precios de los alquileres, pues en vez de ponértelo a 1.000 ya, te lo ponen a 1.200 y a tomar por culo. Bueno, me quedo con lo tuyo y con lo del bono. Aparte, bueno, pues efectivamente son aquellas personas que no cumplan más de 35 años y que no tengan una situación en la que supere los 23.000 euros anuales. Entonces, al final, bueno, pues eso dices, ah, genial, sí, porque con lo que hemos comentado anteriormente, esos son todos los jóvenes, pero, ah, sorpresa, sorpresa, hay unas limitaciones por alquiler. Hasta 600 euros, me parece que eran, no sé si eran 600, eran 900, 600 y 200 o 300 ampliable en casa de habitaciones. Entonces, pues evidentemente esto al final, decían, se podían acoger 70.000 jóvenes. Sí, bueno, 70.000 jóvenes, pero no de los que verdaderamente necesitan la pasta, que son aquellos que migran a las grandes ciudades para cubrir la habitación. Simplemente eso. Bueno, es al final un poco de esto. Faltan detalles también porque esto va a ir por comunidad autónoma y efectivamente, a mi gusto, es tramposo porque no, es una ayuda real. O sea, no es una ayuda real y además, sobre todo, insisto, que dan manos a las autonomías. Yo tengo un vídeo en mi Instagram que lo explico todo más detallado y ahora no nos podemos entretener, así que os remito ahí. Vamos a deciros lo que... Eje mi Instagram también. ¿Qué? Claro, que su Instagram, pues su Instagram, sí estáis todos en el Instagram de Inés todos los días. Esto es una maravilla. Es mi happy place. Os vamos a decir lo que tenéis que hacer. A partir de ahora vamos con unas recomendaciones, ¿no? ¿Cómo te gustan las que dices? Vamos a decir lo que tenéis que hacer. Sí. Hay Nerea, que luego después nos denuncian los abogados cristianos. A mí me gusta mucho, pero ¿qué hacemos tú y yo a lo largo del día, desde que nos despertamos hasta que nos acostamos, si no es decirle a la gente lo que tiene que hacer? Primera cosa que tienes que hacer, antes de que se te acabe. Vota a Chanel al 2776. Chanel ha dicho una cosa, que el otro día la vi en el telediario, que probablemente era una frase que ella tenía ya pensada, porque todas tenemos frases pensadas para cuando nos pasen cosas importantes. No sé si yo tengo. Yo no tengo ninguna. A ti te salen solas. Que fue, Eurovisión huele a Chanel. Chanel, o sea, me la como. Ya es la persona que mejor me cae de este pie. Eurovisión huele a Chanel. Ah, pensaba que decías la de, no importa si no me apoyáis, con que pare el hate es suficiente. Y yo dije, mi vida, mi vida. Y las redes sociales remando a por otro trending topic. Todos con Chanel. Los mismos que le estaban insultando dos tweets antes. Increíble. La sociedad es espectacular. ¿Qué tenemos que recomendar, Nerea? Peñita, se os acaba ya a finales de febrero una expo maravillosa que hay en el Buenheim de Bilbao, que se llama Women in Abstraction. Es una exposición sobre artistas abstractas en la que vais a descubrir cosas tan fascinantes y tan inesperadas como que el dripping, que siempre os habían dicho que lo había inventado Pollock, esto de hacer gotear pintura en los cuadros y producir cuadros abstractos con formas así, una cosa como muy inmersiva. Bueno, pues eso en realidad se la inventó una señora que se llamaba Janet Sobel. Pero bueno. Como el wifi. ¿Por qué nunca has oído hablar de Janet Sobel? Pues ya lo sabes. ¿Por qué sabes quién es Steve Jobs y no sabes quién es la inventora del wifi? Que fíjate, ni yo me sé el nombre. Hedy Lamarr. Hedy Lamarr. ¿Por qué? Porque otro día más perpetuándose la misoginia en el sistema tero patriarcal occidental y en todo el mundo. Mis que siempre ganan. En fin, qué asco. Ah, tengo yo algo más también. Casa en el Teatro de la Abadía. Obra dramaturga de Lucía Miranda. O sea, donde Lucía Miranda reflexiona sobre esa realidad. Ella le ha preguntado a 40 personas qué es para ellos la casa, que nos interesa mucho a tenor de lo que hemos hablado hoy. Y a partir de esos estímonos ha formado un montaje en el que se habla de desahucios, herencias, arquitectura, fondos buitre. Y por el que, bueno, pues tenemos mucha curiosidad. Yo especialmente, porque Nerea, creo que ya la has visto. No la he visto todavía. La tenemos que ir a ver juntas. Ha estado en el Jure y... Pero bueno, tengo ent... Sí, te vienes tú. Sí, es que nos vamos juntas. No, no, es que yo creo que te pillaba la entrada. Nerea, qué bonito. Eso es bonito. Y también fuimos a ver a Luna de Miguel juntas. Sí. Es que nos vamos ya juntas. Terrosa y derrota al clásico. Bueno, dicho lo cual. Bueno, y hablando de vivienda también, siguiendo con el tema de la vivienda, la siguiente recomendación nos va a ayudar a Inés y a mí a poner una vivienda sobre nuestras cabezas, porque es publi. Pero bueno, es una publi muy guay. Nunca os recomendaríamos algo que no pensáramos que es bueno para vosotros y bueno para vosotras. Es hashtag guay. Es hashtag guay y hashtag guay, que es la colección Reinas y Rebeldes de RBA. En ocasiones históricas se ha representado a las mujeres, como tú bien sabes, Nerea, pues de una forma peyorativa, como por ejemplo es el caso de Juana, mal llamada la loca, la cual estaba casada con un hombre infiel. Hay una película maravillosa también. Mi madre ha muerto. Mi marido me engaña. Es una cosa que no se me ha olvidado jamás. Y bueno, pues efectivamente, o sea, tenía un hombre infiel, ausente, que tenía pues un plan urdido para que el reinado se produjese pues al final para él en solitario. Ella era hija de los castellanos, de los católicos, exacto, de Isabel y Fernando. Así que bueno, pues eso, ¿qué más mujeres ha habido? Pues bueno, en la colección están, te puedes enterar de la vida y los avatares de Catarina la Grande, de Crecía Borgia, de Cleopatra, pues mujeres que han influido en la historia, como esta es el Guggenheim que te contábamos. Y si no quieres llevarte la sorpresa de llegar a un museo, abrir un libro de historia y de repente decir, pero ¿cómo esta tía tan importante? No tenía yo ni idea de todas estas cosas que había hecho. Que a veces esas cosas son, pues, chica, masacres, colonialismo, lo que han hecho los monarcas siempre, pues lo mismo lo han hecho las monarcas. ¿Por qué? Porque las mujeres somos personas. Cada libro de la colección está dedicado a una de estas mujeres, a esta reina Victoria también. Y nada, pues gracias RBA por hacer justicia a todas estas líderes cada una de su tiempo y por ayudar a derribar los mitos asociados a las mujeres que han ostentado el poder. Y añado, porque yo estuve bicheando uno de ellos, que además tampoco han sido solamente los hitos reconocibles, o sea, en torno a lo que has comentado, sino que también se han aproximado a otros conceptos con una amplia documentación de cómo entendían el amor, la libertad, el sexo y una serie de cosas. Así que bueno, pues yo creo que ahí lo dejamos para que la gente se anime. RBA, mujeres y rebeldes. ¿O hay algo más que quieras decir? Reinas y rebeldes. Reinas y rebeldes, perdona, como nosotras. Reinas y rebeldes, como nosotras. A ver, sí, y no habíamos caído hasta este momento. ¿Y por qué no le hemos llamado al podcast así también? Pues porque ya estaba pillada por RBA. Hombre, cariño, esto es una... Tú te vas ahí al registro, al nombre, y Nacho Pardo, pues no ha podido meterlo. No ha podido ser. Claro, esto es así. Ay, cariño, ¿le tiramos a Radio Novela o qué? Vamos ya. Vamos para adelante. Saldremos mejores. A ver, tú que has estado buscando piso de alquiler, que hemos estado hablando de este tema, yo también, ¿no te pasa que tú ves en una de esas webs unas descripciones y luego llegas al sitio y es otra movida? Sí, afirmativo. ¿Te ha pasado? Bueno, infinidad de veces, Nerea, y tú no sabes, o sea, quiero decirte que además directamente de preguntarle al señor de la inmobiliaria en plan de, pero tío, ¿y con qué cámara habéis hecho esto? O sea, quiero decirte, o sea, imposible, o sea, eran váteres, tía, o sea, eran váteres que parecía la capilla sextina y yo he llegado, tía, o sea, literalmente con el ratón echándose un piti ahí en plan de, pero que es esta inomita. Disculpe, cucaracha, no puedo ver el fregadero, el fregadero barra sofá porque pesa usted 20 kilos. Literalmente. Pues en la radionovela de hoy traigo un traductor simultáneo para que tú puedas hacer una traducción Mercado Inmobiliario Español, Español, Mercado Inmobiliario. ¿Lo quieres probar o no lo quieres probar? Qué divertido, Nerea, ojalá, sí. Mira cómo se ríen pensando, esto es, paténtalo, Nerea, a ver si te va a absorber esta idea de algún fondo buitre. A ver, ¿quieres probarlo? Sí, venga, voy allá, voy allá. A ver, coqueto estudio ideal para una pareja. Hueco de la escalera, ideal para una pareja, sí, pero de hamsters. Funciona. A ver, guardilla muy tranquila. 20 centímetros cuadrados útiles, inhabitable a no ser que seas un umpa-lumpa. Las ventanas están en el techo. Iluminación, nivel penúltimo capítulo de Juego de Tronos. Ay, pero, Nerea. Funciona muy bien. Nerea, pero esto lo vamos a patentar ya. A ver, voy a probar yo con esto. Piso luminoso, tres habitaciones y dos baños. Si te lo puedes permitir es que dentro hubo un asesinato ritual. ¡Oh, Nerea! A ver, en este dice que está en una zona tranquila. La parada de metro más cercana está en otra provincia y para llegar hay que atravesar un pantano a pie. Vaya, hombre. A ver este. A reformar. Beirut en 2006. Va increíble. O sea, a lo mejor hay que hacer... Venga, la última. Uy, este mira que bien. Piso de 45 metros cuadrados con ascensor y exterior por 600 euros. Pues lo que quiero... Las condiciones son aval bancario, siete meses por adelantado, las pestañas de un unicornio, pasar el foso de los cocodrilos y responder las tres preguntas de la esfinge. Vaya, hombre. Este sí que está slow-mo, ¿eh? Qué locura. Nerea, me parece... ¿Qué pasa? Vamos a traer más. No, no, sensacional, sensacional, traductor sensacional, Nerea Pérez de las Heras que es la encargada de hacer estos guiones. O sea, Nerea le está ya a la cabeza. O sea, Nerea le... Dime si la spider y el oritron este que tú tienes en la cabeza no te ha hecho ebullir ese cerebro rebosante de talento e intelecto. Es que es una cosa que a ver si me pega algo. El cariño de esa materia gris. No me apetece nada más que dormir. Bueno, que hoy no hemos estado solas, nunca estamos solas en este piso compartido que nos deja Podium Podcast. Nos han acompañado nuestros compañeros, nuestras compañeras de piso. Hombre, claro que sí, Marisa Pérez, la típica que pone la música por la mañana. Susi Novo con la que comentas los realities. También está Jimena Marcos que avísanos si nos pones una lavadora de blanco, cariño. Gemma Jiménez, cariño, que me he comido tu última lata de atún. Mañana te la repongo. Ve a Polo, por favor, saca ya la basura, reina. Y Nacho Pardo, mañana te toca hacer el baño. Pues hasta aquí el programa de hoy. Nerea, oye, muchas gracias. Ha sido un placer volver. Te echo muchísimo de menos, y yo también a ti, compañera. Y a vosotras y a vosotras que nos estáis viendo cada semana, los mejores, the better ever going out, going outers. Prometemos buscaros un nombre con el que se estéis identificadas. Y nada, nos vamos con la mejor de las drags, con Sindicalista ahora mismo. Hasta luego. Hasta luego. Saldremos mejores con Inés Hernán y Nerea Pérez de las Heras.